Era la pregunta que hacen siempre, me imagino un partido especial, pero es una final y seguramente que ustedes la van a vivir así. Sí, la verdad que es una linda semana, nosotros estamos metidos en lo que tenemos que hacer y tratar de ganar el partido con nuestras armas, tratar de trabajar el partido y obviamente conseguir la victoria que eso lo va a hacer, es ubicar ahí en quinto o sexto, que es lo que nos propusimos nosotros y no llegara a la producción, terminara ahí arriba. ¿Cómo lo viven esto de esta semana especial? Porque vienen todas las cámaras, todos los medios, no están acostumbrados, me imagino, al mirante a tanta movida mediática. Sí, como te voy a repetir, creo que se disfruta con responsabilidad, pero tranquilo, creo que acá tenemos un técnico que asume todo tipo de responsabilidad y a nosotros lo deja jugar muy tranquilo y para nosotros eso es muy importante. ¿Sabés a quién te va a marcar ahí en el medio? Poncio, basta, Silvigliano. Seguramente vas a chocar ahí con Maidana, con González Pires, con Funes Mori, ¿ya los estudiaste? Sí, ya jugamos la vez pasada cuando fuimos locales nosotros. Nosotros, obviamente, que te puedo ya decir, son jugadores importantes, pero nada, hay que... Ahí adentro de la cancha somos 11 contra 11, con el respeto de siempre, pero nosotros hacemos otro juego y las personas, obviamente, tratan de siempre pedir la pelota. Me acuerdo que el partido contra River, la primera que tocaste le metiste un gaño al Cirilia, no me parece que vas a hacer la misma. Sí, después son circunstancias de partidos. Uno se le presenta situaciones y trata de salir de la mejor manera, pero como te voy a repetir siempre con el respeto a los jugadores, así que nada, si viene, yo creo que lo toman bien si viene de esa manera. ¿Estás consciente que lo van a mirar todo el mundo? Porque con el que metes un gol, ahí con los dirigentes, podríamos decir, el que mete un gol está vendido. Sí, pero creo que, como bien decí, lo va a mirar mucha gente, pero creo que un partido no define a un jugador. Yo creo que lo que venimos haciendo durante todo el torneo es positivo, así que nada, tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo y obviamente que si tenga que hacer un gol, cualquiera va a tener otra repercusión de cualquier otro partido, pero eso no se me cruza por la cabeza para que lo pueda hacer yo o cualquiera de mis compañeros. ¿Soñás con el partido consagratorio ahí en el momento? Sí, uno siempre imagina tener una buena tarde, es para que lo podamos hacer o que lo pueda hacer y tratar de darle una alegría a la gente que, no sé, se está hablando mucho que no puede ir, ojalá que si llega a pasar eso que le podamos dedicar un triunfo y que lo pueda disfrutar el doble. El otro día hablando con colegas nos decían esto de que no le den entrada, que le den 2.000 entradas, que se hable todo de esta semana, me parece que a usted lo motiva más, lo sagranda más, ¿no? Si alguien se decía que iban a hacer un piquete para no dejarlo salir, me parece que lo tienen que dejar salir porque saben que se van a comer la cancha, ¿no? Sí, yo la entiendo a la gente porque quiere ir, quiere adelantar, y nosotros sentimos mucho el aliento cuando vamos a visitar y está el apoyo de nuestra gente. Creo que la protesta bien, pacífica, lo veo bien, después, nada, nosotros de nuestro lugar, dentro de la cancha, lo vamos a matar, obviamente, para darle una alegría a esa gente que sufre, que también cuando ganamos lo vive de una manera especial porque lo siente mucho, así que ojalá que el que esté en la cancha o que no pueda ir, nosotros de adentro le podamos dedicar un triunfo. ¿Cómo ves esta semana del DT de Junta, no? O sea, habló mucho de su pasada en Boca, que le van a ganar a los Boca, que le quieren arruinar la fiesta. ¿Ustedes piensan igual o se refugian en su juego, en su mundo? No, el loco siempre dice lo que siente, así que para nosotros, te voy a repetir, muy importante, Blas, como asume toda responsabilidad y nosotros seguimos a la cancha tranquilos. Después, él sabe manejar la situación, jugó mucho tiempo en Boca, así que está muy identificado, sabe cómo manejar la situación, así que nosotros lo dejamos, que él vaya al frente y nosotros vamos de atrás, tranquilos. ¿Cuál es la clave? ¿Meter un gol ahí a los primeros 15 minutos, terminar 0 a 0 y jugar con la desesperación de River? Sabés que la hinchada lo van a querer matar, la hinchada de River se van 0 a 0 y termina el primer tiempo. Sí, la idea de nosotros es jugar lejos de nuestro arco, sabemos que los primeros minutos van a ser muy importantes para el desarrollo del partido y obviamente ellos si no tienen una buena tarde o no pueden marcar en los primeros minutos, sabemos que toda la gente lo ha empezado a empujar y ahí es donde nosotros vamos a encontrar los espacios y obviamente las oportunidades que tengamos tenemos que saber aprovechar para poder lastimarlo. Has jugado en San Lorenzo, en Primera, en Olimpo también, pero creo que este es un partido que quizás es uno de los más importantes de tu carrera futbolística. Sí, sí, por la situación que está en ellos, nosotros creo que esta semana y el día sábado nosotros tenemos que disfrutar con responsabilidad y obviamente, sí, es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Hablando de tu pasado, vos, hay poca gente que sabe que jugaste con Messi, ¿no? Ahí en el Sur 20. Sí, tuve la suerte de jugar no tan solo con él, con Gabo, con muchos chicos que son estrellas mundiales, así que nada, eso me queda, me queda recuerdo y obviamente cuando lo veo los saludo y esas cosas, pero sí, es un lindo recuerdo de poder jugar con los mejores jugadores del mundo. ¿Vos podés decir que eras el 10 titular y entró Messi desde el banco? No, yo puedo decir que es el que pude tirar una pared con él nada más, después era un monstruo ya desde cuando fue al predio con la sub-20, así que nada, eso me queda recuerdo, lo lindo es eso, que pude jugar con el más grande. Hay un tema que hay que tocar también, vos venís de San Lorenzo, ¿no? Tuviste compañeros como Champán, como Alvarado, como el Pitu Barrienta, ¿cómo vivís esta actualidad de San Lorenzo? Que quizás si vos seguís en Almirante y ellos deciden te podés enfrentar. Sí, la verdad que es un poco triste porque pasé muchos años, viví muchas cosas, pero bueno, eso no viene de un torneo o de dos, ya viene de hace años que no se vienen haciendo bien las cosas y este es el fruto, así que lo que yo puedo llegar a pensar, ojalá que puedan zafar, que se pueda quedar en primera porque el hace bien al fútbol argentino es un grande y se merece estar en primera división. A contramano de lo que se piensa, quizás estás en un Almirante que está ordenado en todo sentido, ¿no? Sí, la verdad que es un club muy importante y que está pasando un excelente momento, creo que lo que lo están manejando lo están llevando muy bien y ya te das cuenta cuando venían las instalaciones, todo, así que es un club que va a seguir creciendo y ojalá que pronto lo podamos llevar a primera división. ¿Arriesgás un resultado para el sorteo? Sí, 1 a 0 a favor de nosotros. ¿Gol de...? No sé, de cualquiera, pero me tengo mucha fe. Hablando de tu futuro, sé que siempre termina la temporada y te llueve en ofertas por la calidad de jugador que sos y más en esta categoría, ¿no? ¿Vas a seguir en Brown? ¿Te vas a reunir con los dirigentes? Sí, sí, la idea de sentarse a hablar y obviamente que yo estoy muy cómodo, pero nada, también me gustaría crecer y seguir en mi carrera. Yo lo tengo bien claro que para irme de acá me tengo que ir a, en estos momentos, a un equipo de primera división, a un equipo nacional B, no voy a cometer el mismo error del año pasado. O sea que si no es primera te quedas en Brown? Sí, sin duda, sin duda porque esta, creo que en mi carrera hay un antes y un después de Almirante, así que yo todos los días que vengo acá lo disfruto mucho y ya lo siento como mi casa. Al hincha que no va a poder ir a la cancha seguramente porque los dirigentes no van a aceptar esas 2.000 entradas, ¿qué le decís? Nada, que lo miren, que se queden tranquilos, que si nosotros íbamos a jugar con huevo ahora lo vamos a hacer el doble y íbamos a hacer hasta lo imposible para regalarle el triunfo a ellos, nada más. Gracias, Vivi. Chao, nada. Bueno, vamos, Vivi.